Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Hola chicas, un beso muy grande, quería invitarlas a todas a mi primer bootcamp que será el Vendidor Salsa Congress 9, 10, 11 y 12 de julio de este año. Estará increíble, montaremos una coreografía única para vosotras, la cual trabajaremos muchísimo estilo, mucha femenilidad y mucha técnica. Así que si te gusta bailar y si quieres una experiencia nueva, ven a trabajar conmigo, trabajaremos jueves, viernes, sábado o domingo para bailar en el congreso el domingo. Así que ahí dejo la invitación, pero correr porque hay poquitas plazas. Te espero para hacer el bootcamp conmigo en Vendidor Salsa Congress. ¡Besos! 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 ¡Besos!